Música Hola a todos, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 306 desde que se inició nuestra primera gestión en el año 2011. En esa ronda de ideas le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez Biminchumó. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divinca de Miraflores, San Isidro, comandante PNP Marco Antonio Montero. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Esporadón de Emergencia Sur 1, en representación del comandante Emilio Valverde, el mayor Carlos Chavarría. Comisario de San Antonio, mayor PNP Eber Barronzuela. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granado Manzaneda. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Director del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. El cuero, señor alcalde. Con el cuero, un reglamentario, damos por instalar la sesión y vamos a darle el uso de la palabra al señor Augusto Bea García para que nos explique los temas de la semana. Gracias, señor alcalde, señores integrantes de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Por este motivo, agradecerse si iba a realizar la comunicación del caso a través de este correo y pone un correo para podernos comunicar con el doctor, agradeciendo la atención brindada a la presente. Quedamos a usted, Elizabeth Flores Lara, Secretaría de Dirección General del Ministerio de Salud. Así mismo se ha recibido un correo de agradecimiento que dice a la letra lo siguiente, estimado señor Jorge Muñoz, señor Augusto Vega. Por el presente correo, yo, Clipper Rossetti y mi esposa Flavia, nos gustaría agradecerles por el servicio de seguridad prestado por el Senado de Miraflores, evitando el robo de nuestra bicicleta que estaban estacionadas en la cuadra 1 de la avenida Jorge Chávez. En esta actividad estuvieron involucrados los señores Elías Sanbrosio de Amazo, Rayle Barliente, Cauche Ramírez y Rivera Sela. Somos brasileños y vivimos en Miraflores hace un año y medio, tiempo en que hemos disfrutado de la belleza de la zona con una gran sensación de seguridad, por más que han aumentado los robos o comentarios de criminalidad en otros distritos. Una lástima lo que ha pasado con nosotros, pero les felicito por los trabajos que han sido hechos para proporcionar a todos los mejores condiciones y una buena convivencia en armonía. Me despido agradeciendo una vez más, Julián Clipper Rossetti. Asimismo, informo que seguimos en coordinación con la Policía Nacional, realizando los operativos de basta de engaño, presencia en los malecones, de mendigos, orden y control, de control de elevadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito, en que en su momento los jefes de área nos harán conocer en detalle. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Javier Ergen, si es que tiene algo que informar. ¿Hay algún tema de los bomberos? Señor alcalde, el día de ayer tuvimos un amago incendio con la participación de la compañía. Tuvo un informe tanto de la tripulación como el personal que estuvo desde el cuartel, donde hubo dos personas mayores de edad, una de ellas con resultados negativos de prácticamente el 80% del cuerpo quemado. Nosotros llegamos, la palabra no es tarde, sino luego de que el incendio había sido ya controlado por serenajo. Esto es positivo desde nuestro punto de vista, pero sí sería importante y no hemos podido determinar el tiempo que demoró el avisarnos. ¿De acuerdo? Esta habitación de dos personas adultas permitió que la señora pudiera salir y no el señor. Yo lo único que quería pedir era que tratemos de agilizar la llamada hacia el cuerpo de bomberos para poder acudir con un poquito más de premura. Bien, como experiencia dolorosa, por cierto, porque hay dos personas quemadas, lo que tenemos que hacer cada vez que hay una de estas situaciones es inmediatamente llamar. Lo primero, si es un asunto de incendio, a los bomberos. Entonces, a través de la Secretaría Técnica, que esto sea una regla, que esté formando parte necesariamente del protocolo. Es una cuestión de lógica, pero ahora que sea parte de un protocolo, eso por un lado. Por otro lado, quería yo aprovechar para comentar que hemos iniciado conjuntamente con los bomberos una campaña que tiene que ver con este concepto de Dilo en Braille. Entonces, no sé si usted, señor Javier, alguien quisiera hacer algún comentario al respecto. Sí, recibimos el… allá hace unas semanas hemos venido trabajando el poder de alguna manera compartir con las personas invidentes un poco la labor de los bomberos y la forma de comunicarse con nosotros. Ya la municipalidad, en un gesto importante, ha podido imprimir estas hojas, las cuales van a ser compartidas en la puerta, entiendo, del Palacio Municipal. Y tenemos un par de juegos que tanto van a estar, porque todavía no están, para ser totalmente honesto, en la puerta del cuartel. Y estamos viendo la posibilidad de poder llevarlo inclusive en cada una de las unidades. El día de hoy, posiblemente, a golpe de 10 de la mañana, estemos haciendo una microondas para explicar las bondades o el beneficio que tenemos para la gente invidente, con el apoyo de la municipalidad. Y algo que quería pedirle al señor alcalde como complemento es la posibilidad de poner, de alguna manera, lo que se ha hecho en varias partes de Miraflores, es la señalización de que están en la vereda de la aproximación al cuartel. Tema de guía para los invidentes, de que están llegando a un lugar donde tienen que detenerse por, básicamente, seguridad de la entrada o salida de vehículos. Nada más. Muchas gracias. Ese último tema es un buen punto. Le voy a pedir al señor gerente municipal que coordine con usted para que este tipo de advertencia esté presente. Eso, por un lado. Por otro lado, quería complementar lo mencionado diciendo que las cartillas van a estar a disposición de las personas, no necesariamente, no quiero que se entienda que van a estar puestas en la puerta y que la gente va a tener que ir a tocarlas ahí, ¿no? Si no son cartillas que están a la entrada, tanto van a estar acá a la entrada de la municipalidad como a la entrada de la puerta de los bomberos. De hecho, ya algunos medios han recogido esta buena iniciativa. Hoy sale esto en Publimetro. Sale la noticia que dice, bomberos distribuyen información en braille. Y también en algunos otros medios aparece, bomberos implementan sistema braille, cartillas de emergencia en braille, ¿no? Voy a pasar después la noticia de Publimetro, que va en la misma línea que esto, son noticias bien cortitas, pero que tiene que ver con lo que se está haciendo. También lo hemos publicitado en nuestra página web. No nos olvidemos que antes ya lo habían hecho las comisarías. Las comisarías tienen información también en braille. Es parte de un programa que se llama Dilo en Braille. Muy bien. No sé si hay algo más que complementar, agregar. Entonces le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, responsable de la comisaría y comisario de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Señores integrantes de este comité, muy buenos días. Ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. La producción policial de la semana correspondiente al jueves 26 de mayo hasta el día de ayer, primero de junio, por parte de la comisaría de Miraflores, son las siguientes. Durante esta semana hemos tenido nueve detenidos en flagrante delitos, asimismo dos personas detenidas por requisitoria, dos menores también retenidos por infracción a la ley penal. Se intervino con el apoyo de personal de Serenazgo el fin de semana a un local que bajo la fachada de sauna atendía a asiduos concurrentes. Producto de esta intervención, tres personas dedicadas a la labor más antigua del mundo. Asimismo, un vehículo recuperado. En el operativo alcoholemia, durante el fin de semana, se intervino 13 personas conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. Eso sería todo, señor Acá. Solo por temas de tenerlo muy claro, ¿cuál es la labor más antigua del mundo, señor Comandante? La prostitución, prostitución clandestina. Ah, ahí está. También se tuvo la presencia de personal de fiscalización inmediatamente para la clausura. De repente, para hacer el conocimiento, que se están utilizando departamentos bajo esta fachada y estamos trabajando con personal de inteligencia de ambas instituciones, de ambas entidades, para poder tratar de reprimir este tipo de actividades porque, quiero o no, también altera la tranquilidad de los vecinos. Hay muchos vecinos de condominios, de edificios que se quejan. Tenemos la dirección de este inmueble, ¿la tiene usted? Sí, exactamente. Avenida 28 de julio, cuadra 5, quinto piso. Tengo la dirección exacta. Es una zona, comandante, donde ya se han reportado casos. Esa zona de 28 de julio es una zona donde suelen algunas personas que se dedican a estas actividades arrendar inmuebles y hacer o tomar los servicios o prestar los servicios que se han mencionado. Entonces, hay que tener esto muy, muy, muy claro para que no nos genere la problemática que todo esto trae consigo. Ayer, en la mañana, yo tuve una invitación al diario El Comercio, una entrevista que me hicieron a través de la web del Comercio. Y una de las preguntas que llegó es que había, según esta persona que mencionaba o que planteaba la inquietud, decía que había prostitución en los alrededores del Parque Kennedy. Y lo pongo en conocimiento de ustedes porque esa fue la expresión. Yo no he visto, no tengo noción de ello, no tengo tampoco un reporte de ello en torno al Parque Kennedy. Y además, como le dije a la persona, nosotros estamos trabajando para que estas situaciones no se den en los espacios públicos, ni mucho menos en algún otro espacio del distrito. Entonces, creo que sí tenemos que tener muy claro lo que ya en algún momento se ha hecho, que cuando hay focos de prostitución, tenemos que reforzar el trabajo con la Policía Nacional a través, no solo de la comisaría, sino también del Escuadrón Verde, por el tema de drogas, porque a veces eso está asociado con el tema de drogas, y también con lo que es trata de personas, porque muchas veces atrás de todo este tema, aunque no siempre, hay situaciones de trata de personas. Entonces, yo le quisiera pedir a nuestro secretario técnico que se sirva a anotar esto como tareas, para poder reforzar lo que ya se viene trabajando y tener el éxito debido y que no tengamos situaciones complejas. Hablando de 28 de julio, en los últimos días salió también un reporte de unos robos al interior de un edificio. Yo siento que esa noticia se ha, digamos, agrandado, se ha magnificado. Sin embargo, hay un hecho objetivo de que al interior de este edificio se han producido estos robos. Muchas de estas cosas se generan porque los propios propietarios no tienen una junta de propietarios sólida. Y cuando no hay una junta de propietarios sólida, en una propiedad donde hay muchísimos departamentos, me refiero a una propiedad horizontal, me refiero a un edificio, muchas veces también la gente que ingresa, ingresa o que toma los departamentos, los toma para el ejercicio de la prostitución, los toma para hacer alguna otra cosa, para hacer transacciones ilícitas, qué sé yo. Entonces tenemos que preocuparnos por eso, sin duda, pero también hay que instar a la ciudadanía para que ellos refuercen sus juntas de propietarios. Porque ese es el primer, vamos a decirlo de esa manera, el primer candado para que la gente tenga seguridad en su propiedad horizontal. Si no tenemos esto, vamos a tener problemas también recurrentes. Entonces, no sé qué cosas se ha hecho, qué cosas tendría usted, comandante, para informar con relación a este robo o que nos podría informar, más allá de lo que ya usted tuvo la gentileza de informarme en días atrás. Bueno, los agraviados son dos personas, un peruano de nacionalidad americana y una persona americana, una dama extranjera. El hecho se ha suscitado en dos departamentos de este edificio, el cual era habitado por cada uno de ellos, estos dos departamentos. O sea, los dos habrían sido los únicos agraviados y en los únicos dos departamentos que habitan. La versión de los medios de comunicación de siete departamentos no se ajusta a la verdad, porque no tenemos denuncias mayores. El tema es lo sospechoso, que los dos serían agraviados y lo otro, lo interrogante, es que si son pareja, ¿por qué ambos viven en distintos departamentos? Porque aparentemente habrían venido del extranjero juntos. Ya esta investigación está en manos de la división de robos por el monto, que adocían que era aproximadamente, en un inicio, 30 mil dólares, luego algo de 40 mil. Joyas y pertenencias que ellos llevaban adheridos al cuerpo, un esclavo, una cadena de oro, aretes de diamante. Y en un inicio, la primera denuncia fue por la pérdida de pasaportes. La primera denuncia se recepciona el día sábado a horas 23 en el departamento de la Dama. Aparentemente solo aquí se habían sustraído pasaportes y tarjetas de crédito. Y la segunda denuncia el día siguiente a las 10 de la mañana en el segundo departamento que habitaba el caballero. Y lo repente también bastante sospechoso de nosotros es que en la mañana, oh sorpresa, aparece el pasaporte de la fémina. Si en la noche aparentemente le habían sustraído los pasaportes, al día siguiente aparece el pasaporte de ella y prueba de ello es que nosotros contamos con una copia del pasaporte porque le sacamos fotocopia a su pasaporte para poder tener más claro el nombre y apellido en este caso de la recurrente. Bueno, y finalmente, pues si los medios de comunicación nos exigen profesionalismo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a las autoridades, como es el gobierno local, deberían también ser un poco más profesionales para brindar su información y sacar su noticia. Yo como comisario de Miraflores todos los días a diario recibo periodistas que me solicitan información por intervenciones mediáticas que tenemos en el distrito y con mucho gusto se las brindo. Y me hubiera encantado que trabajo de lunes a domingo, que me busquen y que me pidan la información para yo poder brindárselas y no magnificar la situación. Si bien es cierto, se ha producido un evento delictivo, es claro ello, al interior de un inmueble, detrás de una puerta donde nosotros no tenemos alcance de control como institución de prevención, pero hubiera sido excelente que soliciten la información de primera mano y no lanzarse con una noticia pues bastante lejos de la verdad, lejos de la realidad. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no hay preguntas, yo le quisiera solicitar a nuestro secretario técnico que se prepare una comunicación específicamente para la Junta de Propietarios de este edificio, donde se tome parte de la información de esta mañana y que se les pida que ellos refuercen al interior del propio edificio o la propiedad horizontal el cuidado con las personas que ingresan o que salen o que toman también los departamentos. Una vez que tengamos la carta proyectada me gustaría poderla discutir para que pueda salir un comunicado o una comunicación de prevención en ese sentido para la propiedad horizontal. Muy bien. ¿Algún otro tema? El día de ayer también ha salido una noticia y esto va dirigido al serenazgo donde un sereno muestra cierta pasividad en su accionar. De hecho, así lo hemos podido percibir de las propias imágenes. Yo quisiera antes de que los jefes de área expongan, decirles a los jefes de área que hay que tener muchísima actividad con su gente. O sea, uno, de instrucción y dos, cuando ya salen digamos a la cancha a jugar el partido, tienen que jugar el partido de una manera positiva, dejar todo en la calle, no tener pasividad, porque esa pasividad lo que nos dice a nosotros o nos puede decir a nosotros es que hay una suerte de desidia y de poco interés en el cuidado o la puesta en orden con relación a las cosas que les corresponde a los serenos en las calles. como podría también tenerse la sensación de que si uno no hace una llamada oportuna o uno no está rápidamente en la situación, podría dar la sensación de que hay una dejadez. Yo sé que hay mucho trabajo bueno, hay mucha atención de los serenos a la gente en las calles, eso me lo dicen continuamente, pero cuando tenemos una situación como ese puntito que mancha la hoja nos genera un impacto negativo a todos, sin duda. Entonces hay que ponerle el máximo del esfuerzo ahí. Yo sé que ya se han tomado algunas medidas, lo hemos coordinado ayer con el coronel Vega, pero hay que seguir trabajando para que esto no se vuelva a producir. Vamos a darle el uso de la palabra al mayor comisario de la comisaría de San Antonio para que nos pueda dar el informe de la comisaría de la comisaría. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores integrantes del CODIC, ciudadanos que nos miran a través de MiraTV, tengan ustedes muy buenos días. Con relación a la producción de la comisaría de San Antonio, hemos tenido tres operativos durante la semana, dos detenidos, de los cuales, tres detenidos, de los cuales dos de ellos han sido por alcoholemias, porque fueron intervenidos conduciendo un vehículo en aparente estado de verdad. Continuamos con los operativos de las motos lineales, tal es el hecho de que figuran cuatrocientos veintitrés motos lineales intervenidas, obviamente, todos con participación en los operativos de los miembros del serenazgo. Bajo bajo toda la situación de coordinación que se realizan durante todos los días, hasta en horas de la noche se vienen realizando estos operativos. Lo neudótico de todo este detenido, de que tenemos un detenido contra la libertad personal, violación de la intimidad, de un sujeto que, bueno, no sé si llamarle ser humano, de que siempre le gustaba observar a las damas que ingresaban a los servicios higiénicos en los grifos, hasta que fue grabado por las propias cámaras de los grifos y tuvo que ser detenido en flagrancia. Tal es el hecho que se le puso a disposición de la fiscalía en calidad de detenido, obviamente, ya de ahí el paso al Poder Judicial, ya la verdad que ya también en nuestro nivel como policía ya desconocemos. Y ya, bueno, se hizo las recomendaciones, la señorita fue una señorita que tuvo 29 años, pero también extrañada a ella y ya hemos hecho las recomendaciones a los integrantes, a los propietarios de los grifos que también adopten su seguridad en estos servicios higiénicos que son de uso público muchas veces, de sus propios clientes. Con relación al comentario que se hizo con relación a la Junta de Propietarios de los edificios, ya estamos previniendo también una reunión con todos ellos en lo que respecta a nuestra jurisdicción de San Antonio, obviamente en coordinación con el comandante Pinzadas, que es el jefe del área que le corresponde a San Antonio. Con relación a darles charlas de seguridad y prever los alquileres de departamentos que a veces no tocando un tema personal porque no podemos también introducirnos en la propiedad de una persona, pero sí para prevenir estos asaltos que da la casualidad de que roban dos o tres departamentos en un edificio y la puerta principal o las cámaras del propio edificio no captan nada. O sea, todo es en el interior del propio edificio, de los propios condominios y como dijo el comandante Maguiña, donde nosotros no tenemos injerencia en ellos. Pero sí podemos prevenirlos a través de estas situaciones de reunirlos con ellos, alertarlos de lo que está pasando y poder evitar este tipo de ilícitos que se vienen cometiendo. Eso sería todo con relación a lo que es, con lo que respecta a la comisaría de San Antonio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Solo un comentario con relación a esto. Una vez, yo recuerdo un vecino me comentaba que percibía que había una situación de inseguridad en el distrito. Entonces, como yo lo conozco, es una persona cercana, le dije, oye, quisiera conversar contigo para ver qué cosas han sucedido. Entonces, me invita a su domicilio, él vive en un departamento, y cuál fue mi sorpresa, que la puerta principal del ingreso al edificio, era una puerta que se abría solamente empujándola. Entonces, oye, mira, si tú quieres tener seguridad, tú tienes que también contribuir a la seguridad. Si la gente sabe que tu puerta es una puerta de vidrio y que se abre con un empujón, ahí estás invitando tú o la junta de propietarios se están invitando de alguna manera tácita a que ingresen los ladrones. Entonces, lo curioso es que este ciudadano lo que esperaba era que la municipalidad le cambiase la puerta. Y así pasan esas cosas. Entonces, yo le dije, oye, mira, esto no es así, hay una responsabilidad de parte de ustedes y después de haber conversado lo entendió. Porque la gente entiende las cosas, pero también cree o siente que hay una responsabilidad de parte de las instituciones antes que responsabilidad de parte de ellos. Y creo que todos somos responsables. Todos tenemos que ser responsables para la generación de seguridad. Porque si no, la seguridad se debilita. Si una de las partes no hace bien su tarea, la seguridad se debilita. Tengo una pregunta que quiero hacer. No sé si alguno de ustedes oficiales ha intervenido en el operativo de Cedapal hace unos días atrás en la calle de las Pisas. No sé si eso ha sido con una policía especializada, se ha tenido intervención la comisaría de Miraflores, se ha tenido intervención la de Vincri. ¿Me pueden aclarar esto, por favor? Sí, señor alcalde. Efectivamente, este operativo ha estado a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado. Ellos tienen un área de estas investigaciones que son investigaciones especiales. Estuvieron a cargo del operativo. Nosotros, bueno, quien habla toma conocimiento de la intervención por una llamada acertada de la central de Serenazgo, que ya tomaban a través de sus videocámaras, tomaron conocimiento de ello. Estos operativos obviamente son, se podría decir, no son difundidos, son operativos sorpresas que realiza esta unidad y efectivamente se envió personal policial para hacer la verificación in situ y ya estaba interviniendo en la División de Seguridad del Estado con Fiscalía de Prevención del Delito de Lima y CEDAPA propiamente. Estaban, habían detectado unas, habrían detectado unas conexiones clandestinas de agua potable, de servicio de agua potable y realizaron su trabajo. No, no, se tomó nota de todas las personas que intervenían pero no se tiene hasta el momento qué locales habrían sido beneficiados con este, no, este presunto hurto del agua potable. Está en investigación, en investigación lo tiene a cargo como le digo esta Dirección de Seguridad del Estado y están continuando con los trabajos porque allí retornaron también y se tiene conocimiento que van a volver el día lunes. Bien, muchas gracias. Ahí, otra vez regresamos al tema de cómo se enfocan las noticias. Hace unos días atrás, cuando esto sucede los medios se enfocan en el tema diciendo que se habían detectado algunos locales que estaban haciendo uso del agua en forma clandestina. Lo cierto es que Seapal no ha detectado, o sea, no saben, como usted había mencionado, no saben quién o cuáles de los locales están usando esta agua. Entonces, inclusive para nosotros como municipalidad que la instrucción fue lo primero ante una evidencia de esta naturaleza clausurar esos locales por el mal uso que están haciendo y por el robo de un elemento sustancial como es el agua, no hemos podido clausurar los locales porque no tenemos de la propia Seapal la noción de quién está tomando el agua. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha cerrado digamos el suministro y en los próximos días cuando se les acabe el agua se va a poder detectar, o sea, cuando ya el local no tenga agua que usar de sus cisternas se van a dar cuenta quiénes o nos vamos a dar cuenta quiénes son los responsables de esta situación de esta fechoría, ¿no? Pero sí les pediría que si tenemos información que por favor sea esta trasladada rápidamente a la municipalidad para el debido accionar. Muchas gracias. Bien, ¿qué tenemos en la Divincri? Leamos el uso de la palabra al comandante Montero. Señor alcalde, buenos días, señores miembros de PODIC y ciudadanos de Miraflores. Bueno, esta semana no tenemos novedad de importancia de competencia de la Divincri, afortunadamente seguimos trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio Público y con nuestras comisarías para inclusive aportar con lo que es el tema de factureje preventivo en las nuestras rondas para el lugar. Muy bien, lo bueno es que no han habido ocurrencias, ¿no es cierto? Eso es lo importante de magnitud o de cosas que se tengan que estar informando. Uno de los temas que siempre me ha preocupado a mí es la discreción y algunas de las cosas que hemos conversado ahora han salido de algunas dependencias para que los medios puedan difundir estas noticias. Entonces, yo le quisiera pedir a los miembros de la Policía Nacional que recordemos que siempre tiene que haber discreción con las cosas porque si alguien filtra información, si alguien vende información, estas son cosas que generan un impacto en la percepción. Entonces, por favor, yo sé que ustedes están siendo muy cuidadosos, sé que hay muchas dependencias policiales también, pero por lo menos que se sepa que aquí en Miraflores la idea es trabajar hacia adentro y además que esto ayude a las verdaderas investigaciones y que no se esté difundiendo las cosas para generar una percepción inadecuada o para que eso también afecte lo que es la privacidad de las investigaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque percibo que hay gente que está interesada en desestabilizar el trabajo de este comité. Estamos en una etapa preelectoral y hay algunos candidatos que asoman la cabeza, que parte de su caballito de batalla va a ser querer decir que aquí no hay seguridad, que aquí no se trabaja, etcétera. Pero las pruebas al canto. Tenemos 306 reuniones y como siempre lo he dicho no es para sentarnos a conversar qué pasó durante la semana o qué partido se jugó o qué partido viene el próximo fin de semana. Acá lo que estamos haciendo es trabajando políticas de seguridad ciudadana. Entonces hay que seguir en esa línea pero también necesitamos ser inteligentes con relación a las demás personas. Repito, hay gente que tiene interés de generar problemas, de alterar la percepción, de hacer aparecer, por ejemplo, que hay divorcios entre las instituciones. el otro día un congresista ponía un tweet con relación a una oficina que en el distrito maneja todavía el Ministerio del Interior. Es una oficina que no está en una zona adecuada para los manejos del Ministerio del Interior. Se lo hemos hecho saber al señor ministro y hemos tenido que clausurar la oficina. Entonces hay gente interesada en decir miren qué mal está trabajando el ministro, cómo la municipalidad tiene una suerte de divorcio o que mal trabaja la municipalidad y que bien trabaja el ministro. Entonces esas cosas hay que ser muy cuidadosos por favor. Creo que soy claro con lo que estoy diciendo ¿verdad? O alguien necesita alguna explicación adicional. Con toda certeza acá estamos conversando. Si necesitamos una explicación adicional la hacemos más evidente en este espacio en otro espacio o lo que fuera. Sí me preocupa la no presencia de la Fiscalía el día de hoy. El micro por favor para poder escuchar. Sí doctor acabo de recibir un WhatsApp de la doctora disculpándose indicando que tiene diligencias tanto en la Divincri como en el Poder Judicial y el motivo por el cual no ha podido asistir. Correcto pero en esos casos tenemos adjuntos tenemos gente de la Fiscalía porque esto es un tema que hay que poderlo trasladar bien a los fiscales si ellos dejan de venir entonces ¿por qué no puedo yo dejar de venir? Si ellos dejan de venir entonces ¿por qué no puede dejar de venir su prefecto? O los comisarios o usted o el gerente o cualquiera de acá este es un equipo de trabajo que no se puede de alguna manera dar el lujo para el tema de seguridad ciudadana de no participar. Entonces por favor creo que es importante yo sé que todos tenemos diligencias todos tenemos obligaciones pero cuando hay una diligencia cuando hay una obligación están los adjuntos o los segundos ¿no? Entonces por favor hay que ver eso. Muy bien ¿algún otro tema? Sí por favor le damos el uso de la palabra al coronel. Señor alcalde buenos días autoridades integrantes del Códice Damas y Cabellos Señor alcalde como usted sabe yo estoy a cargo de la división de la familia a nivel de todo Lima y hace tiempo atrás venimos teniendo trabajos de sensibilización en los colegios en las plazuelas hemos tenido últimamente el día de ayer en los medios de transportes metropolitano así mismo estamos haciendo trabajo de actualización en conducimiento de la ley 364 de lo que es violencia familiar y el entorno tenemos programados en la quincena justo le decía al comisario a nivel policial pero quisiera aprovechar de esta reunión para a través de su persona si hay la idea o la intención de poder dar charlas sobre violencia familiar sería adecuado aprovechar porque estamos también saliendo a provincias y de repente no va a haber esa posibilidad como usted sabe la violencia familiar es una antesal ahorita feminicidio es una si bien es cierto Miraflores como cualquier distrito tiene registro de violencia no tienen el alcance ni la la forma y circunstancia en que sucede en otros distritos yo quisiera por intermedio de usted o a través de acá de coronel Augusto Vega de secretario técnico que se pueda elaborar un cronograma donde se pueda brindar también le doy un alcance de que hacemos nuestro trabajo sensibilizado en los colegios especialmente los nacionales donde se ha podido obtener información donde niños son objeto de violencia infantil y también objeto de violencia sexual que esto se trabaja en forma reservada a través de las autoridades competentes como es la fiscalía gracias muy bien muchas gracias a usted más bien coronel Pérez el tema es de importancia sin duda entonces yo le voy a pedir que se coordine con el secretario técnico con el coronel Augusto Vega García para que pueda haber un cronograma de actividades de dictado de estas charlas que son temas preventivos temas que son de mucha de mucho valor hay gente que dice que aquí en Miraflores no hay violencia familiar pero eso no es real hay mucha violencia familiar muchas veces encubierta y encubierta por el digamos por lo que significa socialmente el tema de la violencia hay que buscar que esta situación de prevención sea una situación que pueda llegar a todos los rincones ¿no? entonces es parte del trabajo que nos corresponde la prevención y le pediría que esta coordinación sea para que tengamos el trabajo que sea propuesto y agradezco esa buena iniciativa también muy bien vamos adelante entonces con él el señor Carlos Contreras el doctor Carlos Contreras se acaba de disculpar he tenido que salir también a atender una una diligencia y no sé si alguien más tiene algo que el señor Carrera está haciendo el uso de la palabra muy buenos días señores miembros del comité señor alcalde como vecino de Miraflores claro nosotros pertenecemos a un comité y tenemos muchos alcances en el caso de muchos conocimientos al cual quiero pedirles un favor acá se están confundiendo algunas cosas que quieren decir cuando hay robos la municipalidad tiene un alcance en seguridad ciudadana como antes ha pasado de un edificio de la puerta para adentro tanto seguridad ciudadana como el municipio no puede controlar y voy a recomendar ayudar creo que igual y corríjame señor comisario si es lo mismo la policía de la puerta adentro de un domicilio yo la seguridad no la puedo controlar quiero que tengan claro eso el vecino si es de un edificio mayor complicación es porque tengo pasadizos y no sé cuánto propiedad horizontal tengo en segundo lugar nosotros tenemos un control de las calles las 24 horas seguridad ciudadana y policía nacional y eso a nosotros nos ha puesto en el punto porque somos un distrito claro que tomo las palabras del alcalde que somos siempre tomados por los medios de comunicación porque tenemos 306 sesiones un trabajo arduo como explicaba el otro día acá los que estamos acá sentados tenemos una labor de estar en conversación con los presidentes con los delegados con el vecino en común que se pone en contacto con nosotros escuchar su tema y su problemática fuera del trabajo que hay que ver de todo lo que es que nos ha llevado al top y el top es la cima de lo que es el codice o lo que es seguridad ciudadana que son las encuestas hemos hecho un trabajo que nos copian de otros departamentos de otros distritos y acá están testigos este comité que tiene más de 300 sesiones y el que habla durante y después de un gobierno hemos tenido a todos los ministros y hemos tenido la libertad de hablar las necesidades de requerimiento y lo que deseábamos inclusive hasta a veces trabajamos con los gerentes con los comisarios y discutimos mucho lo que vamos a hacer una planificación o lo que se nos viene el que habla a veces ha tenido algunas disgustaciones por los perfiles porque había que mejorar o presionar desde el señor Sergio Mesa que a veces discutimos seguimos trabajando porque acá no es que se corta la transmisión sino que continuamos y a veces nos vamos a ir a una salita y estamos ahí discutiendo para qué para nosotros para nuestra familia para todos acá no se maquilla nada porque soy el primero en gritar y creo que el señor alcalde nos ha enseñado acá a exigir y a pedir y siempre nos dice si está mal hecho lo hacemos pero busquemos busquemos siempre la nota aprobatoria yo tengo mi apellido y mi nombre bien puesto todos acá también y creo que tenemos algo que tener como nombre distrito y como apellido Miraflores mis padres apostaron en Miraflores tengo una gran amiga que me gustó que trabaja con la comisaría que vino a apostar a Miraflores y trabajamos duro acá somos me enorgullezco y pido a los Miraflores enorgullecerse que los Miraflores somos los primeros que insignen ahora pido su aportación para mejorar no somos dioses ni creadores ni hacedores pero vamos vamos hemos disminuido en todo si no para cerrar el tema quiero contar un caso salí de una reunión extensa muy extensa de un distrito y veníamos en la madrugada caminando me estaban trayendo y me enorgullezco por el serenazgo con la policía nacional y por el trabajo que se viene realizando acá y las personas mayores que éramos combinados un poco en este carro cuando entraron a Miraflores dijeron por fin entramos a Miraflores yo me quedé sorprendido y dije ¿por qué? me siento seguro en la madrugada las calles sí son solas en otros distritos y para anécdota nos detuvo un patrullero este patrullero bueno no teníamos nada se pidieron los documentos de ley y ¿cuál fue la anécdota? que este policía del sur 1 al cual siempre mi felicitación observó que teníamos todos los permisos y que el brevete estaba por obedecer y tuvo la amabilidad de darle todos los pasos que tenía que hacer a este ciudadano que no era de Miraflores para que lo renovara y que podía tener sus alcances yo agradezco bastante y le digo esto no pasa en otros distritos ahora me enorgullezco que siempre digan Perú Miraflores muchas gracias señor alcalde tal vez me he manejado muy tranquilo estoy un poco delicado de salud no podía dejar pasar esto he estado viendo todo esta semana y si bien es cierto creo que algo que de las 306 que me enseñó usted que fuera de la parte política fuera que somos el nombre es distrito y el despedido de Miraflores muchas gracias muchas gracias señor Carrera no le digo señor Miraflores muy bien vamos a seguir con el decurso de la reunión alguna otra intervención creo que Sara tiene algo Sara Santillán tiene algo que informarnos ha pedido el uso de la palabra adelante por favor sí buenos días señor alcalde integrantes del CODICEC y los vecinos de Miratv yo quería hacer uso de la palabra para hablar sobre el simulacro del día 31 mis primeras palabras son de agradecimiento a todas aquellas personas entidades que han intervenido en primer lugar a la policía nacional a los comisarios de Miraflores de la comisaría de Miraflores de San Antonio al comandante Jorge Maguiño al mayor Eber Barrenzuela por el apoyo brindado para lo que corresponde al cierre de calles de avenidas a fin de lograr un desplazamiento seguro de la población también va mi agradecimiento para el señor Javier Erquén jefe de la compañía de bomberos número 28 que nos apoyó en el ejercicio de rescate tanto en la sede de Palacio Municipal como en el parque Clorinda Mato por su participación en la sala de crisis que hizo muy buenos aportes y que ya estamos en conversaciones con Javier para ver qué acciones vamos tomando a fin de mejorar nuestro nivel de respuesta como grupo de trabajo quería ser también presente que en los escenarios que se establecieron para ser monitoreados por parte de los brigadistas municipales y la subgerencia de defensa civil las entidades que ahí se encontraban acá en Palacio Municipal a través de los funcionarios felicitar a todo el personal porque participó de una manera muy activa encabezado por el señor alcalde nos hicieron un desplazamiento muy bueno también en Clorinda Mato la sede del Ministerio de Justicia participó activamente hicieron ejercicios de rescate primeros auxilios existía una empresa constructora que estaban realizando sus trabajos paralizaron todo eso está registrado con fotos con videos también hicimos un ejercicio de simulación en playa porque el simulacro iba también dirigido a un tsunami posterior entonces participó muy bien la rosa náutica el club terrazas había en ese momento una academia que estaba haciendo sus clases de surf creo que es y entonces ellos también tomaron conocimiento y participaron entonces cuando yo he visto el video realmente como jefa de defensa civil de acá del distrito me dio una satisfacción muy grande saber de que el trabajo de sensibilización que se hicieron como acciones previas estaban dando resultados también agradecer al doctor Enrique Gutiérrez director del hospital Casimir Ulloa porque ellos hicieron también su desplazamiento su ejercicio se trabajó muy bien en el mercado municipal y que hablar de la gerencia de seguridad ciudadana en la persona del señor Augusto Vega que puso todo su personal a nuestra disposición y fueron nuestros aliados estratégicos también hacer presente mi agradecimiento al señor Fernando Carrera que como él dice su apellido es Miraflores y se puso la camiseta me hizo también un reporte vía whatsapp de lo que acontecía por la zona donde él se encontraba mi agradecimiento entonces como les manifiesto todos estos hechos que se dieron realmente para hacer nuestro primer simulacro en esta gestión realmente en mi gestión me dio mucha satisfacción ver que estamos trabajando ya el área de defensa civil viene haciendo la evaluación de los resultados para ver las mejoras para seguir haciendo coordinaciones y esto ya lo vamos a trabajar tanto con el grupo de trabajo con la plataforma de defensa civil para que se vayan mejorando las acciones para que el día que se dé un hecho real realmente las autoridades y todos los actores que intervienen tengamos la mejor respuesta en salvaguarda de los vecinos y todos aquellos que estuvieran en nuestro distrito eso era lo que quería hacer de manifiesto señor alcalde bien muchas gracias quiero felicitar el buen trabajo realizado por su persona y por todo el equipo de defensa civil que está muy comprometido sin duda una de las cosas que ayer también me preguntaban en esta entrevista que tuve era cómo estaba la situación de defensa civil y les contaba que en los temas por ejemplo de inspecciones de detalle estamos al 100% según la última información que se me había brindado eso es un gran esfuerzo en esa línea pero en temas también de prevención de desastres se ha hecho una magnífica labor con este último simulacro magnífica labor que nos permite además evidenciar también algunas cosas por ajustar hay varias cosas por ajustar sin duda hemos visto que se han medido tiempos y cosas y yo estoy seguro de que estos ejercicios nos permiten poder saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades solo una pequeñísima aclaración para quienes han escuchado que Sara ha mencionado que es el primer simulacro en esta gestión es el primer simulacro en que ella lo lidera de este año en esta gestión porque hemos tenido muchísimos simulacros desde hace algún tiempo atrás sin embargo tengo que resaltar que la calidad del trabajo realizado ha sido extraordinario y eso es parte del agradecimiento que tengo que hacer ha sido muy bueno y hay que seguir en esa línea de seguir mejorando cada vez más el tema de importancia que yo quisiera preguntar es cómo se han podido evaluar los ejercicios que se hicieron también con relación a los contenedores soterrados sí como parte del ejercicio en el parque Clorinda Mato tenemos un almacén soterrado y parte del ejercicio fue poder abrir el almacén soterrado en coordinación con el establecimiento de salud que estaba más cercano con la clínica entonces se hizo todo un ejercicio para ver los tiempos de respuesta cómo íbamos a desplazarnos en el armado de nuestras carpas para el triaje para la atención a los heridos a los vecinos también hay todo un registro de eso como usted mismo lo mencionó estamos haciendo todas las evaluaciones a fin de poder ir afinando cada vez no solamente nuestras acciones sino el contenido de nuestros almacenes ver la manera más eficaz y más rápida de tener accesos a ellas todo eso también está siendo evaluado se tomó como un punto de ejercicio el parque Clorinda Mato pero esto va a ser replicado a los otros 13 almacenes que tienen en el distrito de acuerdo una pregunta los elementos que estaban adentro estaban totalmente operativos los bienes perecibles estaban con fechas de vigencia yo sé que hay un trabajo que se viene haciendo continuamente de tener todo en orden pero digamos a veces uno considera que todo está en orden pero al momento de hacer la evaluación encuentra algo que puede no haber estado al día digamos ¿cómo encontraron los bienes? bueno los bienes si estaban todos con vigencia si hay algunos que falta incorporar ¿no? en el tema por ejemplo del abastecimiento del agua pero eso también se está trabajando para dar tal vez otro tipo de tratamiento a lo que es el almacenamiento de agua que se viene trabajando en el grupo de trabajos para que la cantidad de agua que podamos disponer para el vecino sea de mayor capacidad eso también se está evaluando y hemos tenido aportes no solo de los vecinos porque hay vecinos brigadistas que han ingresado a los almacenes no siempre otras miradas nos dan unos alcances que a veces uno tal vez no puede percibirlos todo eso se ha tomado en cuenta como le digo los accesos el personal médico también nos ha dicho que cosas podemos ir mejorando entonces ya se ha tomado conocimiento de todo eso para la mejora de los almacenes ver que cosas podemos incluir mejorar la distribución también personal de defensa civil ha ido a capacitarse con el INDECI que también nos han traído aportes que vamos a implementar en nuestros almacenes de acuerdo siempre sería bueno coordinar algunas cosas con los bomberos también para que cualquier elemento complementario al trabajo que ellos van a hacer o cualquier elemento que ellos están haciendo y que nosotros podamos complementar digamos en nuestros almacenes como el tipo de medicinas camillas cosas de esa naturaleza esa coordinación cercana y esa disposición de elementos creo que es muy importante también estamos con el tiempo casi vencido nos ha ganado muchas gracias arquitecta nos ha ganado teníamos dos exposiciones que las vamos a dejar mejor dicho la exposición de los jefes de área y había una exposición también del señor Armando Mendoza vamos a dejarlas para la próxima semana en lo que corresponde solo quiero recordarles que la próxima semana el viernes 9 de mayo la reunión va a ser descentralizada por favor tenganlo muy claro lo hemos definido aquí en el comité y esta se va a realizar en el parque Melitón Porras para los que no están familiarizados con el parque Melitón Porras esto está a la altura de la cuadra 13 y 14 de la avenida La Paz entonces tenemos que estar a las 8 de la mañana la próxima semana ahí ¿alguna pregunta hasta acá? si no tenemos preguntas siendo las 8 y 59 de la mañana casi las 9 vamos a levantar la sesión les agradezco a todos ustedes por la participación del día de hoy y nos vamos con varias tareas y varias cosas por realizar muchas gracias